¿Sabías que en La Orotava contamos con una casa de la juventud con gran variedad de servicios y actividades para todos los jóvenes? Nuestras instalaciones están ubicadas en la calle León número 9, muy cerca del ayuntamiento. Entre los espacios que ofrecemos destaca el Centro de Información Juvenil, la Sala de Reuniones, tres locales de ensayo, la Sala de Informática, o el Gimnasio. También contamos con cuatro salas polivalentes para la realización de actividades lúdicas, culturales o formativas. Y ahora, también una radio. Nuestra oferta se amplía con un estudio de radio y una nueva emisora, la radio La Voz Joven, para dar voz a las preocupaciones y temas de interés de la población juvenil de La Villa. La Casa de la Juventud es un lugar de encuentro abierto a todos los jóvenes entre 12 y 35 años. ¡Contamos contigo! ¡Te esperamos!